Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la cuarta sesión de la conferencia Por Su Causa 2012, El Dios que Adoramos. En esta ocasión con el pastor C.J. Mahaney y la charla Cuando Dios Parece Ausente. Sean todos bienvenidos. Por favor abran sus Biblias a Isaías capítulo 53. Esta mañana nos encontramos con la santidad de Dios Dado el mensaje de Jeff basado en Isaías capítulo 6. Y esta noche es Isaías de nuevo Quien nos toma de la mano y nos lleva a los pies de la cruz. A donde encontraremos al Dios que se ha dado a sí mismo. El pasaje que va a cautivar nuestro tiempo y aprisionar nuestros afectos es Isaías 53. Charles Spurgeon describió Isaías 53 como la Biblia en miniatura, el Evangelio en su esencia. Y un erudito alemán describía a Isaías 53 como escrito a los mismos pies de Golgotha debajo de la cruz. Que por el Espíritu de Dios este mismo pasaje nos traslade a aquella localidad una vez más. Escuchen mientras Isaías 53 del 1 al 6 y el verso 10 son leídos. Isaías 53 a partir del verso 1 dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El verso 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. No hay otro lugar en todo el consejo de las escrituras que tenemos tantos detalles sobre el sufrimiento de nuestro Señor. All of scripture is bloodstained, but his death is particularly pronounced in this passage. Todas las escrituras contienen su sangre, pero en este pasaje de manera particular vemos el derramamiento de esa sangre. As the Christian, one cannot read these words without realizing one is on holy ground. Como creyente, no podemos leer este pasaje sin sentir que de alguna forma estamos parados sobre tierra santa. Dios está hablando a través de su profeta al pueblo sobre alguien a quien llama mi siervo. Y no debe haber ninguna duda que este pasaje designa y se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Matthew, Mark, Luke, and John are all in agreement about the true identity of this suffering servant. Mateo, Marcos, Lucas, y Juan están en acuerdo en la identidad real de este siervo sufrido. In Acts 8, when asked by the Ethiopian eunuch to identify the subject of Isaiah 53, Philip identifies the suffering servant as Jesus Christ. En el libro de Hechos, capítulo 8, cuando el eunuco le pregunta a Felipe que identifique quién es este que ha sufrido, Felipe sin titubear reconoce a Jesucristo. And the issue is certainly settled by Jesus himself in Luke chapter 22, when he says, Y en Lucas 22, Jesús mismo resuelve el dilema de la identidad del siervo al decir, Quoting Isaiah 53, for I tell you, this scripture must be fulfilled in me. Citando a Isaiah 53, ciertamente le digo que esta escritura se cumplirá en me. The suffering servant described here is the Lord Jesus Christ, and in this passage, Isaiah reveals to us why he suffered. El siervo sufrido en este pasaje se refiere a Jesucristo, y en este pasaje, Isaías nos revela por qué ha sufrido. This passage reveals the God who gives himself. Este pasaje nos revela al Dios que se da a sí mismo, se entrega a sí mismo. Three points I want to bring to your attention from this sacred text this evening. Hay tres puntos que quiero traer a tu atención de este texto sagrado esta noche. The first is the appearance. El primero es la apariencia. Verses one through three can be described as suffering observed but misunderstood. De los versos uno al tres lo podemos llamar el sufrimiento observado pero mal interpretado. In verses one through three we encounter the limitations of human observation. En los versos del uno al tres nos encontramos con las limitaciones de la observación humana. And we encounter the influence of sinful expectation in relation to the Savior and his sacrifice. Y encontramos la influencia de las expectativas pecaminosas en cuanto al Salvador. Isaiah begins with a question. Isaías comienza con una pregunta. Who has believed what he has heard from us? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? The appropriate and accurate answer to the question posed in verse one is no one by mere observation. Y la respuesta correcta a esa pregunta es si es fundamentada en la simple observación nadie ha creído. No one has believed in the suffering servant by mere human observation. Nadie ha creído en el siervo sufrido basado únicamente en la observación humana. No one has believed apart from divine illumination. Nadie ha creído aparte de la iluminación divina. Because one cannot discern the nature and identity of the suffering servant by mere human observation. Porque uno no puede discernir la identidad del siervo que sufre simplemente fundamentado en la observación. Apart from divine illumination we are all numbered among those described in the end of verse three as we esteemed him not. Sin la iluminación divina todos estaríamos incluidos en lo que el verso tres describe como aquello que despreciaron y desecharon. Why wasn't he esteemed? ¿Por qué no fue estimado? He wasn't esteemed because by human standards he was unimpressive. No fue estimado porque conforme a los estándares humanos él no impresionaba. The one the father sent to save us was not particularly impressive to us. Aquel que el padre envió para salvarnos no nos impresionó de manera particular a nosotros. In verse two we are informed that his birth and background were unimpressive. Vemos en el verso dos que su nacimiento y trasfondo no eran atractivos. Like a root out of dry ground. Como una raíz de tierra seca. One scholar writes, an unpromising person appearing in a failed land. Un académico escribe, una persona sin atracción apareciendo en una tierra fallida. And as one reads verse two one can hear New Testament voices saying, Can anything good come out of Nazareth? Y en el leer el verso dos uno escucha esas voces del Nuevo Testamento que preguntan, ¿Y saldrá algo bueno de Nazaret? Is this not the carpenter's son? No es este el hijo del carpintero. His appearance was unimpressive. Su apariencia no era impresionante. He had no form, no majesty, no beauty that we should desire him. No tenía forma, ni majestad, ni hermosura para ser deseado por nosotros. He was not striking or handsome. No era impresionante o muy moso. He was quite plain. Era muy ordinario. Ordinary in human appearance. Ordinary to human observation. Ordinary in apariencia. Ordinary in the observation human. He looked like a typical Palestinian Jew. Se parecía a cualquier judío palestino típico. If you were shown a picture of the Savior and his disciples or any of the multitude, you wouldn't have been able to identify the suffering servant. Si te muestran una foto del Salvador en conjunto con sus discípulos o algunos seguidores, no hubiese podido tú señalar cuál era el Salvador. Porque desde la perspectiva humana no impresionaba. Consequently, in verse 3, he wasn't esteemed, he wasn't followed, but instead he was despised and rejected. De hecho, en el verso 3 vemos que concluye diciendo que fue menospreciado, inclusive despreciado y desechado. Y esto termina en el horror y la vergüenza, el desecho de Dios mismo a través de una muerte de Cristo. ¿Quién sabía que este era el Salvador prometido? ¿Quién sabía que era el que no sabía deliberar? ¿Quién lo hubiese adivinado? Human expectations of the Savior, las expectativas humanas del Salvador, prove to be consistent down through the ages. Ha sido consistente al pasar el tiempo. They actually do not change. No han cambiado. Paul encountered similar expectations when he preached the gospel of a crucified Savior in modern Corinth. Pablo encontró las mismas expectativas cuando presentó el Evangelio de un Salvador crucificado en Corintios. In 1 Corinthians 1, Paul is drawing on the surprising nature of God's salvation revealed in Isaiah when he writes. En 1 Corinthians 1, Pablo está alando de lo que Isaías no ha enseñado cuando escribe. For the word of the cross is folly to those who are perishing. La palabra de la cruz es locura a aquellos que perecen. For Jews demand signs. Los judíos quieren señales. And Greeks seek wisdom. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A stumbling block to the Jews. Ciertamente tropiezo a los judíos. And folly to the Gentiles. Y lo cura a los gentiles. By divine design. Por diseño divino. The gospel is foolishness to all who through pride are governed by the wisdom of this world. El Evangelio es lo que era aquellos que a través del orgullo son dominados por los intereses de este mundo. Restricted to human observation and evaluation. Aquellos que están limitados a la evaluación y a la observación humana. And impressed by human appearance. Y que son impresionados por las apariencias humanas. Aparte from God's gracious self-disclosure, we don't have a clue. Aparte de la auto-revelación de Dios hacia nosotros, estuviésemos sin ideas de que era el Salvador. A divine revelation can reveal this unique suffering servant to us. Solo la revelación divina nos revela el siervo sufrido. And draws to him. Y nos acerca a él. And that begins. Y ahí comenzamos. In verse 4. En el verso 4. Point 2. Punto 2. The reality. La realidad. God's gracious self-disclosure. Lo que es la gracia de Dios en él mismo revelarse. Begins in verse 4. Comienza en el verso 4. Isaiah, in effect, brings us right up to the cross. Isaías, in effect, nos acerca al pie de la cruz. And through his inspired writings, we stand directly beneath the cross. Y a través de sus escrituras inspiradas, estamos parado debajo de esa cruz. To behold the Savior on the cross. Para mirar al Salvador colgado en el madero. To understand the significance of his death. Y entender el significado de su muerte. What it all means. Todo lo que significa todo. Here's what it means. Esto es lo que significa. We discover in this passage his unique identity and the purpose of his suffering. Descubrimos en este pasaje su identidad única y su sufrimiento. We discover the divine reality. Descubrimos la realidad divina. First, he suffered for us. Sufrió por nosotros. Second, he suffered because of our sins. Sufrió por nuestros pecados. Third, he suffered as our substitute. Sufrió como nuestro sustituto. He suffered for us. Sufrió por nosotros. Aquí descubrimos que este sufrimiento horrorífico fue por pecadores como nosotros. Here we begin to discover it was all for us. Comenzamos a descubrir que todo fue por nosotros. At least ten times. Por lo menos diez veces. In three verses, verses four through six. En tres versículos, del cuatro al seis. The personal pronouns. Los pronombres personales. Our, we, or us. Nosotros, nuestro, o vosotros aparece. He suffered. Sufrió. For us. Por nosotros. Second, he suffered because of our sins. Segundo, sufrió por nuestros pecados. Note the numerous references to and descriptions of our sin in this passage. Nótese las referencias numerosas y diversas en cuanto a nuestro pecado en este pasaje. He suffered because of our sins. Sufrió por nuestros pecados. Griefs. Dolores. Sorrows. Penas. Transgressions. Transgresiones. Iniquities. Iniquidades. Gone astray. Desviarnos. Each. His. Own. Way. Cada uno por su propio camino. This is the part we play in this drama of suffering. Esta es la parte que tú y yo jugamos en este drama de sufrimiento. In late August 1992. En agosto, tardío ya, en el 1992. Hurricane Andrew ripped through southern Florida. El huracán Andrés afectó al estado de Florida en la parte sur. Leveling many homes and buildings that had stood in its path. Destruyó muchos edificios y casas que estaban en su camino. En el silencio que siguió a la tormenta. A young mother stepped out to her porch. Una madre joven salió a la parte frontal de la casa. To survey the damage with her six-year-old boy named Timmy. A mirar el daño que fue causado con su hijo de seis años llamado Timoteo. La joven observó la comunidad que una vez hubo. Amazed at the rubble that had replaced so many homes. Asombrada a los desperdicios que habían reemplazado las casas que en un momento estuvieron ahí. Comenzó a pensar. What could be going through the mind of her young child seeing such severe destruction? Timmy saw his mother looking down at him. Timmy, Timoteo miraba a su mamá que lo observaba a él. He got nervous. Se puso nervioso. So before she could ask him. Entonces antes de ella preguntarle. He piped up and said. Él abrió la boca y dijo. I didn't do it. No fui yo. Isaías está atento. That this tendency resides in each of us. This tendency to observe the suffering servant. Esta tendencia de observar al siervo que sufre. And to say in our hearts. Y decir en nuestros corazones. I didn't do it. No fui yo. Yo no lo hice. I'm not responsible for this. Yo no soy responsable por esto. Isaiah won't allow this. Isaías no permite esto. We are responsible. Somos responsables. Estos son nuestros dolores. Sorrows. Nuestras penas. Transgresiones. Nuestras transgresiones. Iniquidades. Nos hemos desviado cada cual por su camino. Cada uno en su camino. Somos responsables. Por este sufrir. Horatius Benar. Horatius Benar. Powerfully captures our role and responsibility. Captura nuestro rol y nuestra responsabilidad. In the Savior's suffering with these words. En el sufrimiento del Salvador con estas palabras. From a well known hymn he penned. Desde un himno muy conocido de su autoría. Fui yo quien derramé la sangre sagrada. I nailed him to the tree. Yo le clavé a la cruz. I crucifiqué al Cristo de Dios. I joined the mockery. Me uní a las burlas. Of all the shouting multitude. De toda la multitud que voceaba. I feel that I am one. Yo siento que yo era uno. Y en ese ruido de voces que se levantaban. Reconocía la mía. Alrededor de la cruz veo la multitud. Burlando a aquellos que sufren en altavoz. Yet still my voice, it seems to be. Y aún así mi voz sigue sonando. As if I mocked alone. Como si yo lo hubiera estado burlando solito. He suffered because of our sins. Él sufrió por nuestros pecados. Martín Lutero decía que todos andábamos caminando con los clavos en nuestros bolsillos. Nosotros somos responsables. Por el sufrimiento. Que fue requerido. Para satisfacer la justicia de Dios. Y asegurar la salvación de los pecadores. He suffered por nosotros. He suffered because of our sins. Sufrió por nuestros pecados. Y sufrió como nuestro sustituto. He took our place. Tomó nuestro lugar. In my place, condemned, he stood. En mi lugar, condenado fue él. The innocent one took the place of the guilty. El inocente tomó el lugar del culpable. And consider the language of substitution that is peppered throughout these verses. Y considera el idioma de sustitución que se encuentran en estos versículos. Born. Nacido. Llevó. Cargó. Wounded. Herido. Crushed. Quebrantado. Chastisement. Castigo. Stripes. Llagas. Laid on him. Puesto sobre él. He suffered for us. He suffered for our sins. And he suffered as our sustitutes. While we were straying in our sin, verse 6. Mientras estábamos desviándonos en nuestro pecado, conforme al versículo 6. He was suffering the wrath of God we deserved for our sin. Él sufría la ira de Dios que merecíamos por este pecado. He suffered the punishment that you and I richly deserve. Sufrió el castigo que tú y yo ricamente merecíamos. And he suffered in our place. Y sufrió en nuestro lugar. He suffered as our sustitutes. Aquellos limitados a la observación humana, erroneously concluded that he was being smitten of God for his sin of blasphemy. Él estaba siendo castigado por Dios por su propio pecado de blasphemy. Those granted new eyes. Aquellos dado ojos nuevos. Realized that he was indeed smitten by God and afflicted. Se dieron cuenta que ciertamente estaba siendo castigado por Dios. Pero no por su pecado, sino por su pecado. This evening we need to look at the deformed and disfigured son of God. Esta noche tenemos que mirar al disfigurado y deforme hijo de Dios. As he hangs suspended between heaven and earth. Mientras cuelga entre el cielo y la tierra. Y darnos cuenta que ese es el castigo que merecíamos. Juan Calvino escribe. Cuando vemos el desfigurar del hijo de Dios. Cuando nos vemos impresionados por su apariencia marcada. Tenemos que una vez más contemplar. Que es sobre nosotros mismos que miramos. Porque él se paró en nuestro lugar. Este siervo. Con su trasfondo y su apariencia para nada impresionante. Fue ciertamente el Salvador. Que sufrió como nuestro sustituto por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Por nuestros pecados. El inocente llevó el castigo que yo merecía. Para que yo fuese exonerado del castigo. Para que pecadores como tú y yo fuéramos salvos de la ira de Dios. Y hermanos y hermanas, este es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es el sacrificio de sustitución que Dios hizo por nosotros. Aquel que no conoció el pecado. Fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios. Esta es la realidad divina. Esta es lo que significa todo. Behold the God who gives himself. Miremos el Dios que se entrega a sí mismo. Por los pecadores. Como tú y yo. Finalmente. El amor del Padre. El verso 10. Yet it was the will of the Lord to crush him. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Él lo ha puesto a él al dolor. Mientras miramos al siervo que sufre. We unexpectedly encounter the Father's love. De manera inesperada descubrimos ahí el amor del Padre. Here we find the love of God revealed in a most unexpected place. Encontramos el amor del Padre revelado en un lugar inesperado. And displayed in a most unexpected way. Y demostrado de una manera inesperada. God's love for sinners. El amor de Dios hacia los pecadores. Who richly deserve his righteous wrath. Quienes merecían su ira de manera justa. Is surprisingly and shockingly and stunningly revealed in verse 10. De manera asombrosa y de manera impactante queda revelado en el verso 10. Fue la voluntad del Señor quebrantarlo a él. Fue la voluntad del Padre enviar el hijo. Y fue la voluntad del Padre quebrantar al hijo. Una revista semanal de noticias en los Estados Unidos. Ran a cover story titled, Who Really Killed Jesus. Their consideration was primarily an historical perspective. This verse. Isaiah 53 verse 10. This verse provides the answer as to who really killed Jesus. God the Father. Was ultimately responsible. Es quien a fin de cuentas fue responsable. For the death of his son. Por la muerte de su hijo. Revealing his love for sinners like you. Brothers and sisters. Behold the love of God. Hermanos, hermanas, mirad cuán amor nos ha mostrado el Padre. Traten de comprender el amor de Dios revelado en este pasaje. El Padre quebrantó a su hijo por ti. El Padre quebrantó a su hijo por ti. El Padre quebrantó a su hijo por ti. El Padre hirió a su Hijo por pecadores como tú. Lo quebrantó, lo aplastó. Mientras el Hijo de Dios colgaba entre el cielo y la tierra. El Padre lo quebrantó bajo el peso de su juicio justo. El Padre descargó su ira completa, furiosa, pesada y justa sobre su Hijo. Because of our sin and for our sin. And not for a moment, but for hours. For a period of some three hours. Hasta que el Hijo literalmente vocea. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no puede guardar silencio. Bajo el peso de la ira justa de Dios. Está siendo quebrantado por el Padre. Y proclama las palabras de mayor agonía en toda la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciéndole esto el Padre a su Hijo? Escucha. Escucha a Juan 3.16, nutriéndose de Isaías 53.10. Dios so loved the world. Dios so loved the world under the weight of his full, furious, righteous wrath que aplastó a su Hijo unigénito bajo el peso de su pleno y justo ira para asegurar la salvación de pecadores como tú y yo para revelar su amor para pecadores como tú y yo. Oh, behold the love of God revealed through the crushing of his sacrifice. Pastor y teólogo Sinclair Ferguson captura esto de manera efectiva cuando escribe cuando pensamos en Cristo expirar sobre la cruz vemos hasta dónde llega el amor de Dios con tal de ganarnos nuevamente para Él. We would almost think that God loved us more than He loves His Son. Casi llegamos a pensar que nos ama más a nosotros que lo que amó a su Hijo. We would almost think that God loved us more than He loves His Son. Casi llegamos a pensar que nos ama a nosotros más de lo que amó a su Hijo. To behold this sight of the Father crushing his Son is to almost think that God loves us more than He loves His Son. We cannot measure such love by any other standard. No podemos medir ese amor conforme a ningún otro standard. The Father is saying to us I love you this much The cross is the heart of the Gospel It makes the Gospel good news Christ died for us He has stood in our place before God's judgment seat He has borne our sins God has done something on the cross which we could never do for ourselves But God does something to us as well as for us through the cross What does He do to us? He persuades us that He loves us He persuades us that He loves us through the cross Let me ask you Do you need to be persuaded? Do you need to be convinced? Christian Are you certain God loves you? Listen I've met many Christians who are not fully persuaded They are not fully convinced They are not certain that God loves them loves them personally Loves them particularly Loves them passionately They tend to think of God as tolerating them Often frustrated with them Eager to discipline them And listen If you aren't convinced of the Father's love for you It affects everything in your life Eso afecta todo in tu vida You will be vulnerable to legalism Vas a ser vulnerable a legalism You will be familiar with condemnation Vas a familiarizarte con la condemnación There will be the distinct absence of joy in your life Va a haber una ausencia de gozo en tu vida If you are not convinced of the Father's love for you Si no estás convencido del amor de Dios Si no estás seguro de su amor por ti It will affect the entirety of your life Eso va a afectar tu vida completa God wants to persuade you By turning our attention away from ourselves And directing our attention to a hill called Calvary Turning our attention away from ourselves And directing our attention to the Father's initiative And the Father's intention in sending his son And the Father's purpose in crushing his son In order to convince us of his love for us Don't look within for a reason for God's love for you Because you won't find it there If you look within for a reason for God's love for you You will only discover sin You will discover a reason for God to discipline you A reason for God to judge you Don't look within Let the Father persuade you By turning your attention away from the impulse to look within And instead look away Look away to a hill called Calvary Look away to a hill called Calvary And behold the Father crushing his son With his righteous wrath Satisfying his justice And securing salvation for sinners like you and me Ultimately convincing us Of his love for us Look away to that hill Look to this passage To reveal what is taking place upon that hill And be convinced at the end of this day of the certainty of the Father's love And to be convinced And to be convinced of the love of the Father Thanks for coming Throughout this day Through song and preaching Through song and preaching God has been appealing to you God has been appealing to you revealing the gospel through the proclamation of his words commanding you to repent of your sin To turn from your sin To flee from his wrath Against your sin To flee to the Savior he provided As the sacrifice for sinners like you I want to add my voice to the other preachers And make my own personal appeal And make my own personal appeal Turn 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 now Gira ahora Flee now Flee now From your sin Flee now From wrath Flee to the sin Huye hacia el Salvador Clama por su misericordia Recibe perdón De tu pecado Y experimenta El amor de Dios Y convéncete Del amor Del Padre Sobre ti Gracias Christian Creyente God does something to us Dios hace algo con nosotros As well as for us Through the cross Y algo por nosotros A través de la cruz He persuades us That he loves Nos persuades Nos convence De que nos ama Are you persuaded? Estás persuadido? Are you convinced? Estás convencido? What More Could he possibly do To convince you? ¿Qué más? ¿Qué más En el reino de lo posible Pudo haber hecho Para convencerte? It's as if The Father Would Say to you Es como si el Padre Te diría a ti What more Could I do? ¿Qué más Puedo hacer? ¿Qué más Puedo hacer Para convencerte Que te amo? I I Crushed My Son I sent My Son While you were Straying I sent My Son To die For You Para morir Por To suffer Because of Your Sins To suffer As your Substitute In your Place Para sufrir Como tu Sustituto Morir En tu Lugar And as He hung There I Crushed Yo Yo Quebranté Yo Lo Quebranté Yo Lo Quebranté Para Convencerte A ti De mi Amor Por pecadores Como tu What More Que mas Que mas Puedo hacer Para Demonstrate My Love For Ti The God En Dios Who gives Himself Que se entrega Let's Pray Oremos Father I can Think of No more Appropriate Way To end This wonderful Day Together Padre No se me No concibo Otra idea De terminar Un día Tan maravilloso Juntos Than to Survey the Wondrous Cross Que mirar La maravillosa Cruz Sobre el cual El príncipe De gloria Murió Ser asombrado Una vez Mas Por tu Gracia Estar Frescamente Renovados En tu Amor Yo oro Que cada Creyente Presente Experimente Gracia Para convencer De tu De tu Amor Por ellos As Mientras Quitan Su Mirada De Si Mismo Y Miran Y Contemplan Aquel Monte Llamado Calvario A donde Quebrantaste A tu Hijo Como una Demonstración De tu Amor May May every Christian Present Go From This Place Convinced Of Your Love For Them Personally De De Manera Personal By Name Por Nombre Certain Of Your Love For Them By Name Por Nombre Filled With Joy Inexpressible And full Of Glory Because of Your Love For Them And Father I pray For Every Non Christian I ask That You Grant Them The Gift Of Repentance That They Would Turn From Their Seed And Trust In The Savior For The For The And Fall Asleep Tonight Certain Of Your Love For Them Father How Do We Adequately Express Our Gratitude To You For Enviar To For Crushing Your For Quebrantar A To On Our So That We Might Be Saved From Your Wrath For Given Of All Our Sin Receive Our Gratefulness Afraid Recibe Nuestra Gratitud We Are Amazed As We Are Over Well Estamos Sobrevenidos Thank you Gracias For Loving For Amarnos Thank you Thank you